hoy hay carrera y este vídeo dedicado para los que dicen que yo ya no hago mtv así está el ambiente el día de hoy aquí en la segunda etapa de la copa de humor les pongo en contexto muy rápidamente la copa de humor es la primera copa de mtv que se está haciendo acá en fusagasugá y pues obviamente nosotros somos de fusagasugá como no íbamos a participar la primera etapa no la perdimos porque coincide con la fecha de sabana rey ya tenemos nuestro dorsal cada etapa se suman puntos todo el que participe llega a meta suma un punto pero el que llega primero suma 20 el segundo 14 entonces ponemos el dorsal activación que esto arranca en cualquier momento bueno y arranca arranca bueno y arranca 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 esta etapa como usted se puede dar cuenta categoría master b super explosivo super expresión este arranque y bueno yo aquí queriéndome al dar de muy muy ciclista en buenas condiciones pues opto por irme aquí a rueda de los punteros de este lote de la categoría master b y ahí nos fuimos apretando apretando explosivo este arranque 11 kilómetros del recorrido y pues empezamos en una zona regularmente plana vean ahí me salpicaba el agua el profe pablo peralta y bueno arrancamos aquí para arriba entrando al sector de puente rojo donde vamos a iniciar un ascenso durísimo ya lleva el primer kilómetro y empezaban a llegar ahí empezaba a llegar ahí los chicos de la parte de atrás ven al profe aquí venía el monito y venía giovanni ellos de la misma categoría ya empezaban a recortar empezaban a apretar más y aquí digámoslo así la pelea mía era mantener el ritmo mantener el ritmo y no perderlos de vista pero de verdad que hace mucho tiempo no me exigía tan a fondo no ha tenido tiempo de entrenar pero teníamos que darlo todo darlo todo mía ¡Suscríbete! 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 bastante intenso la ascenso que podemos ver a la pérdida de la rueda del profe Pablo y aquí ya lo que tocaba era tranquilizarnos un poco tomar un nuevo aire y digamoslo así de otra manera pues volver a recuperar el ritmo llegaría a pasar y a mirar pasaría pardo, un poquito pardo uno de los élites que darían la categoría de élite y en esta siguiente toma aquí vendría también el amigo Jason que también estaría llegando en segundo lugar en la categoría unas máquinas unas máquinas del MTB aquí en la zona donde nosotros estamos aquí aquí está allá este este ha ah ah ¿Te va a preguntar? 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 Casi que no llega, hermano. Abre, papá. 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 Súper concentrado, muerto, pero dándolo todo, dándolo todo, últimos kilómetros de ascenso, complicado, muchos niveles, esta gente está andando mucho. Bueno, ya llegamos a esta parte que la conocemos nosotros como el Romeral Chiquito, digámoslo, son dos kilómetros y menos de un ascenso exigente, y aquí empiezo a sentir como que las piernas todavía me responden y me digo, bueno, tengo que alcanzar a estas tres personas que en la parte de atrás me habían sobrepasado, y aquí entonces voy a intentar a cazar al primero y digo, bueno, tengo que alcanzarlo sí o sí. En esta zona vuelvo a alcanzar al parcero, al parcero de Bilvania, pero la verdad me sentía con muy buenas piernas, iba por Manuel, iba por Manuel, que iba en la parte de adelante. Tengo que intentar alcanzar a Manuel, esta parte yo les digo, esta es la pelea por el podio, por entrar al podio, alguna vez les decía esto, que yo mentalmente me empezaba a hacer ese juego en mi cabeza, de que tener que alcanzarlo sí o sí, y mejor dicho, fue mi esfuerzo, fue mi esfuerzo, ahí se me acabaría la pila de la cámara que iban a mandar. ¡Vamos! ¡Vamos, viejito! ¡Grávenme, grávenme, Diego, grávenme! ¡Este no! ¡Grávenme, Diego! Quiero hacer tus videos, Diego. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a arreglar! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, dale, 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 ¡parado! Vamos, vamos que si, vamos. Vale, dale, dale. Vamos, 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 vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Buena! ¡Vale, viejito! No lo alcance. Duro. Etapa súper exigente. 11 kilómetros de un buen ascenso. Duro. Arrancamos con todo y al final todavía nos queda energía para rematar este último kilómetro y medio de esa subida tan brava. Precisa la pila de la otra cámara se acabó y no alcance al parcero que ve adelante, pero la satisfacción, aquí le pasan los resultados. Igual no es que en este momento no sabemos, pero la satisfacción es que se entrega todo. Se entrega todo y eso es lo que hay que reconocer siempre y estar orgulloso de eso.